¿Usarán dispositivos para depurar a detenidos sin llevarlos a destacamentos? Cuánta teoría, ¿eh? No, no, no. Eso es... Eso es una realidad, es un plan que está en acción de dotar de una app, de una aplicación, de unos teléfonos, una flota de teléfonos con información de los ciudadanos que van a permitir que cuando se haga una detención, un registro, o se investigue a un ciudadano, se pueda tener acceso a una base de datos en que se necesitará el historiado, si tiene un antecedente. ¿Y eso de qué servirá? O para la situación policial de no retener a una persona que está correcta y que no tiene ningún problema. Bueno, si lo detienes, supone que por alguna razón lo detiene. Bueno, se irán disminuyendo esas razones que son muchas veces sin sentido. Las famosas redadas que se hacen son unas acciones en su mayoría típicamente inconstitucionales y violatorias de todos los derechos. Eso de las redadas es un disparate grande también, pero hay una barbaridad jurídicamente hablando. O sea, una persona, hay que decir, hay que hacer una pedagogía constitucional, hay que enseñar la constitución y decir en forma contundente, categórica, todo lo que está cocinado en la constitución para que se respete el derecho a la libertad, que después del derecho a la vida, es uno de los bienes jurídicos más apreciados. La constitución dominicana dice que la razón de ser de ese catálogo de derechos es la dignidad humana. Y postula como primer derecho fundamental en el artículo 37 el derecho a la vida. Después habla de la dignidad y menciona más adelante el derecho a la libertad y seguridad personal. Entonces, cuando se habla de este derecho, para que usted lo pierda, para que ese derecho le sea interferido, tienen que darse unas situaciones muy graves y hay unos requisitos muy severos que aquí en la práctica no se cumplen. Explico. Y por eso afirmo de manera categórica, escuche lo que voy a decir, que a usted le va a parecer una otra frescura. Ningún policía, desde un conscripto, un raso, un recluta, hasta el director general, ningún policía tiene autoridad para privar de libertad a un ciudadano. Ningún policía. Ningún miembro del ministerio público. Desde un fiscalizador de un juzgado de paz, hasta la mismísima hoy mujer procuradora general de la República, tiene autoridad, tiene atribución constitucional de privar de libertad a una persona. La constitución no permite eso. Se dirá que es una locura que estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, eso en teoría es bastante viejo. Si es que, ¿qué pasa? No, pero eso está en la constitución. El único funcionario que la constitución dominicana autoriza para privar, ordenar una privación de libertad, para disponer un arresto, una prisión, es a un juez, al único funcionario que le está permitido eso. Y, para hacerlo, la constitución le pone requisitos también fuertes. No es cualquier juez. Dice que tiene que ser un juez competente. No es cualquier juez. Que tiene que hacerlo mediante una orden que tiene características de ser una orden escrita. Es decir, es un documento. Es la orden de arresto o de detención. Y tiene que ser motivada porque se va a privar de libertad a una persona. Pero, además de eso, ese juez tiene que ser competente. No es cualquier juez. Y para eso existe el juez del Tribunal de los Servicios Judiciales de Atención Permanente. Es el que emite esas órdenes para detener, para poner bajo arresto a una persona. Después, nadie tiene esa facultad. Usted dirá que los policías presa gente. Sí. Porque en toda flagrancia se puede actuar. Pero no solamente un policía puede detener a una persona que esté cometiendo un hecho en el mismo momento que lo comete. Sino cualquier persona. Usted, yo, un limpia botas, un carpintero, un médico, un abogado, o un ama de casa, o quien sea. Porque eso es lo que se llama cuando se está cometiendo un delito flagrante. Y en la flagrancia, pues, la policía actúa. Es decir, que si usted tiene un incidente con un policía que quiere arrestarlo, diga, ¿por qué? Que la gente le pregunta, ¿qué yo he hecho? ¿Cuál es el delito que yo estoy cometiendo ahora, en este instante? O muéstrame la orden escrita, motivada, de juez competente. Esas son las dos situaciones. Y eso aquí hay que hacerlo prevalecer y cumplir. Eso es lo que nos daría fundamento al proclamado Estado social y democrático de derecho. Porque tenemos que someter la autoridad al cumplimiento del derecho, de la ley. O sea, los primeros que tienen que cumplir la ley son los policías. Entonces, un policía no puede estar violando la Constitución en perjuicio de un ciudadano, alegremente, y que se esté permitiendo esto. Entonces, ese mecanismo de lo que estamos comentando ahora, que se vaya a aplicar, que esté en ejecución ya, que se le van a entregar a agentes policiales un conjunto de teléfonos móviles o de tabletas o del dispositivo que sea, con información, con una base de datos, con una aplicación que le va a permitir rápidamente conocer a qué ciudadano, el ciudadano que tiene, que le ha pedido que se identifique, bien, que debe hacerlo el ciudadano, su cédula, aquí vamos a ver, la cédula, ¿qué sale aquí? Antes de proceder a una actuación que es muchas veces la que se están criticando, ilegal, es excesiva, es violatoria de los derechos fundamentales contra un ciudadano. O sea, que eso será un avance. Es parte de las acciones dentro del proceso de reforma. Y eso debió anunciarse hace tiempo, debió comunizarse. Porque hay una falla de comunicación grave. Antes de eso hay que comprarle vehículos a la policía, chalecos, uniformes, esposas, armas, aumentarle el salario. La información que tengo privilegiada es que ya hay equipo, los nuevos vehículos policiales que tienen inclusive un equipo de cámara integrado para filmar, para registrar la actuación de los agentes. Vehículos, creo que serán 300 inicialmente que van a tener esos equipos y que ya se están adquiriendo. Gracias.